Hola amigos del canal Random, hoy continuamos con la mejor saga posible para quitarle a uno las ganas de viajar por Europa del Este. Hoy hablaremos de... Hostel 2. ¡Dentro vídeo! La policía italiana encuentra a Paxton en un tren, el cual despierta en el hospital y cuenta todo lo que le ocurrió en Eslovaquia. Esta es la excusa perfecta para hacer un resumen de la primera película, y que así os podáis ahorrar el verla. La policía dice que encontraron un cadáver en una estación, y que tienen una grabación en la que se le ve saliendo de allí. Por lo visto, ellos pertenecen a esa organización y matan a Paxton. ¡Ah, no! ¡Que era un sueño! En fin, Paxton solamente le ha contado lo ocurrido a su novia, y aparece al día siguiente sin cabeza. ¿Pero por qué no matan a la novia? ¡Ella sabe lo de la organización! Total, que un motorista le lleva la cabeza a su jefe. Ya me contarás tú cómo han llevado una cabeza humana desde Estados Unidos hasta Europa. Nos encontramos con varias estudiantes norteamericanas que se encuentran en Italia, y allí conocen a una chica llamada Axel. Beth y Whitney deciden viajar a Praga. También les acompañará Lorna, y además también se lo dicen a Axel. Mientras Beth habla con su padre por teléfono, Whitney empieza a molestarla con las piernas, ya que tiene las manos ocupadas llevando el equipaje y un bolso. Pero al cambio de plano tiene el bolso colgado del brazo y un cigarrillo en la mano. A Whitney no le gusta la idea de que vaya Lorna, pero lo que a nosotros verdaderamente nos importa es que el cigarrillo ha desaparecido, y además vuelve a llevar algo en la mano. ¡Realismo! Una vez en el tren destino a Praga, la chica decide dar una vuelta, pero Lorna prefiere quedarse escribiendo en su diario. En el pasillo se chocan con un cara antigua, que se cuella en el compartimento donde está Lorna. Mientras tanto, Beth y Whitney se encuentran con Axel, y le preguntan a un italiano si puede conseguirles algo de droga, el cual los lleva a su compartimento y allí nos encontramos a un calvo malvado con una navaja, el cual olvida cómo la tenía en el plano anterior. Además de aparecer un mendrugo de pan sobre una revista cuando antes no estaba encima. La situación se pone tensa, y las chicas se van de allí, y se encuentran a Lorna llorando porque el cara antigua le ha robado el iPod. ¡Pero vamos a ver! ¡En serio, qué clase de tren es este! ¡Está lleno de borrachos, gente violenta, drogas, grafitis y ladrones! Axel aparece milagrosamente con el iPod en la mano, diciendo que la han intentado robar, y las chicas le piden que se quede. Aquí hay calvo encerrado. Cuando robaron a Lorna, las chicas estaban bebiendo, y hablaron con Axel, con lo que es imposible que se haya encontrado con el ladrón en el pasillo en ese momento. Una vez en las literas le preguntaron a Axel dónde va, y ella le responde que va de vacaciones a un balneario en Eslovaquia. Esto hay que aclararlo un poco. Antes, Beth le dijo que se iba a Praga, y entonces a Axel le dieron ganas de viajar. Pero si quería ir a Eslovaquia, ¿por qué no fue allí directamente? ¿A ninguna le parece sospechoso? Quizás para llegar hasta allí tenía que coger este tren también. ¡Cállate calvo, que me estropeas el error! Total, que a pesar de que es una desconocida, cambian los planes que tenía en Praga. Pues porque ella lo dice, y punto. Una vez en Eslovaquia, llegan al mismo hostal de la primera película, y el recepcionista les da un folleto de la fiesta de la vendimia, que tendrá lugar esa noche. Y otra vez están viendo Pulp Fiction en la televisión. ¿Es que es la única película que ponen en Eslovaquia, o qué? El recepcionista escanea las fotos de los pasaportes, y comienza una subasta entre ricachones, en la que va empujando por cada una de las chicas. Mientras tanto, vemos a este extra mirar a cámara disimuladamente. Todd es uno de los que gana la puja, y habla con su amigo Stuart para viajar a Eslovaquia, quedando en verse al día siguiente, y llegan en avión. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto es totalmente imposible. Las chicas llegaron por la mañana, y les dijeron que en la fiesta de la vendimia era esa noche. Pero en ese tiempo les escanearon los pasaportes, e hicieron la puja. Stuart le dijo a Todd que se verían mañana, y llegan en avión a Eslovaquia, donde les dan unos buscas para avisarles con lo que al menos debería haber pasado un día. ¿Cómo es posible que hayan hecho todo eso antes de que llegue la noche? ¿Acaso el día en Eslovaquia tiene 100 horas, o cómo va esto? Mientras las chicas se divierten en la fiesta de la vendimia, Todd se hace el tatuaje del perro sabueso, pero Stuart parece tener dudas. El tatuaje identifica a todos los que forman parte de la organización y a sus clientes. Pero, no sé, esto es un poco una gilipollez, ¿no? Si un día descubren a la organización, sería muy fácil reconocerlos a todos, ¿no? Que lleven mejor una chapa o un pin de perro. Pero bueno, es su cultura y hay que respetarla. En la fiesta de la vendimia nos encontramos al jefe de la organización, al cual le saluda todo el mundo como si fuera el padrino eslovaco o algo así. Y es que aquí todo el mundo está compinchado, hasta el tonto del pueblo, que le pide bailar a vez, y cuando ésta se niega, el tonto le dice que podría haberla ayudado. Stuart conoce a su víctima y habla con ella, pero ¿por qué lleva el busca en la mano si ya está con la chica? Lorna se va a dar un paso en barca con un eslovaco random, suponiendo que le haría ver las estrellas, pero termina siendo secuestrada. Y digo yo, nada, una cosa tonta. Si la mayoría de la gente del pueblo está compinchada, ¿para qué complicarse tanto la vida? Que les den un palazo en la cabeza al llegar al hostal y listo. Al día siguiente, Beth y Whitney se divierten en el balneario con Axel y Victor Crum. Pero a ver si sois capaces de decirnos cuántas diferencias hay entre estas dos imágenes. ¡Música de Tetris! Venga majos, dejad en comentarios cuántas habéis encontrado. Lorna está colgada como un chorizo, y su torturadora, en lugar de bañarse en el balneario como todo el mundo, decide darse un baño de sangre. Que digo yo, se supone que todos debían llevar el tatuaje del sabueso, pero la vampiresa esta de AliExpress no lo tiene. Igual es la única inteligente de la organización y no se lo ha hecho, ¿quién sabe? Whitney y Miroslav se van a hacer sus cosas mientras Beth y Axel tontean un poco, pero de repente todo el mundo ha desaparecido. Pero vamos a ver, ¿ha cerrado los ojos y a los 5 segundos ya no había nadie? ¿O es que se ha quedado dormida de pie en una piscina y no se ha enterado de que se había ido toda esa gente? ¿En serio? En fin, aparecen los malos y Beth intenta escapar. En la carretera se encuentra con el tonto del pueblo, que ya no quiere ayudarla porque lo han dejado más guapo que antes. Así que la chica se mete en el bosque y casualmente tropieza con una trampa que han puesto los niños de los chicles, que casualmente adivinaron que la chica pasaría justo por allí y le pegan una paliza mientras los extras se parten de risa. Vamos, 100% natural, nada forzado. Aparece Axel para rescatar a Beth, y tras llevársela de allí la mete en un coche. Mientras tanto, el jefazo, que es un calvo malvado, mata a uno de los niños. Lo del coche no me ha quedado muy claro. ¿No se suponía que Beth se había adentrado en el bosque? ¿Cómo es que ahora la carretera está ahí al lado? ¿Y para qué se la llevan a casa del jefe de la organización y le dicen que han llamado a la policía? No tiene ningún sentido montar ese numerito. ¿Y no le parece raro a Beth que haya un cuadro enorme de Axel en esta mansión? ¿No le hace sospechar nada? Beth por fin se da cuenta de que pasa algo al ver una foto del cara antigua, y se encuentra con una habitación donde tienen varias cabezas, entre ellas la de Paxton. Insisto, ¿por qué tanto cuento para secuestrar a Beth? ¿No podrían haberla llevado desde el coche directamente a la fábrica? Todd y Stuart reciben el aviso de que las chicas están preparadas, pero Stuart está muy asustado y libera a Beth. De repente cambia de idea porque se parece a su mujer. ¿Será que hace un minuto no se parecía? No sé. Total, le pega un puñetazo a la chica y la encadena, aunque esta escena me genera muchas dudas. ¿Por qué no fue nadie de seguridad cuando Stuart liberó y abrazó a la chica? Ya que ellos están viendo todo en los monitores. Mientras tanto, Todd al ver sangrar a Whitney se acojona y se vaya allí, pero al irse está incumpliendo con el contrato y termina siendo comida para perros. Como Whitney ha quedado muy maltrecha, la ponen como oferta de Aliexpress y se la ofrecen al director de Holocausto Caníbal. Pero el que finalmente se la queda es Stuart, que piensa que así se vengará de la muerte de Todd, y ya de paso asusta a Beth al coger la cámara de forma distinta entre plano y plano. Beth consigue engañar a Stuart para que la libere, y tras golpearlo lo encadena y rompe la cámara de seguridad. Beth golpea a un calvo malvado y le roba la pistola, además amenaza con cortarle la chistorra a Stuart si no llegaba a Sasha, que es el jefazo. Una vez allí le propone comprar su libertad, pero para ello debe matar a Stuart, así que la chavala le corta la salchicha y se la da a los perros. El siguiente paso es hacerle el tatuaje a Beth, pero vamos a ver, alma de cántaro, ¿quién os asegura que la chica no va a cambiar de idea y va a acabar con vuestra organización de mierda una vez que se vaya de Eslovaquia? Eh, canal random, le ha cortado el ciruelo a Stuart y morirá desangrado, eso es asesinato, tienen pruebas contra ella. ¡Cállate! ¿Se te ha olvidado que la chica había roto la cámara? ¡No tienen pruebas! ¡Ea! ¡A pastar! Uno de los niños le roba el bolso a Sel, la cual va detrás de él y cae en una trampa organizada por Beth. Pues no sabemos cómo, pero Beth ha debido aprender mágicamente eslovaco para poder organizar esto con los niños de los chicles. ¡Pah! ¡Da igual! Beth le corta la cabeza y los piojosos se ponen a jugar con ella como si fuera una pelota. ¡Claro que sí! ¡Venga ya, hombre! ¡Fin! ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jason! ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? ¡Ah! ¡Dejarme! ¡Tío puta! Este vídeo lo hemos editado en el canal de Twitch que acabamos de abrir, Pimpinelo Canal Random. Cada semana dedicaremos uno o dos días a editar el errores de semana que toque cada sábado. Así que ya sabéis, si queréis ver cómo editamos nuestros vídeos, o queréis ver gameplays o cualquier cosa similar, ya sabéis, visitad nuestro Twitch, seguidnos que también es gratis, y bueno, nos encontramos allí. ¡Hasta luego! Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, y si no conocíais el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!